Recibimos las condolencias oficiales del gobierno de Guatemala y también el agradecimiento al gobierno de México que a pedido de Guatemala le prestó o puso a disposición de la familia un avión de la presidencia. La presencia de todos ustedes acá ratifica que la vigencia de las ideas de Facundo y del pensamiento y del cariño de la gente por Facundo. Si había algo que estaba lejos de las ideas de Facundo era la violencia y todo lo relacionado con los carteles de la droga. La presidenta estaba bastante conmovida cuando le di la noticia de que había fallecido. El presidente de Guatemala la llamó en dos oportunidades creo y está conmovida. Yo estuve ayer a la noche con ella contándole cómo iba a ser la llegada de los restos, la congoja del gobierno guatemalteco, del gobierno mexicano, de toda América Latina y bueno, es realmente una pérdida muy querida especialmente para toda la gente de nuestra generación. Hasta el momento la hipótesis que estaba manejando el Ministerio de Gobernación con el Ministerio Público que es la entidad encargada de hacer la investigación es de que fue un ataque no en contra de Facundo Cabral sino en contra del empresario que lo llevó a Guatemala. Más que el sentimiento que tiene el pueblo de Guatemala, más que por ser un ciudadano argentino es por ser un ciudadano del mundo. Una persona que siempre le cantó a la vida, que le cantó a la autorrealización, a que reflexionáramos acerca de nuestras propias vidas, que es algo que creo que le hace bastante falta al mundo en la época moderna. Es una pena porque la verdad que se suma a las historias trágicas de hombres que habiendo luchado por la paz terminan de un modo violento su vida, ¿no? Una metáfora dolorosa. Es curioso porque algunos medios de comunicación han establecido una comparación diciendo que la tasa de criminalidad de Guatemala es seis veces mayor que la mundial. Deberían decir que es diez veces mayor que la argentina.